¡Cabellero! Te habla Jay Álvarez y hoy vamos a estar hablando de la casa de Armaf y esa fragancia es Italiano Humo como pueden ver tiene un poquito de piel aquí Armaf ahí aquí está el Atomizer con su esta no tiene imán, se me hace un poco raro pero pues así me la mandaron aquí está la cajita el Armaf para empezar caballeros déjenme les explico que en mi nariz esta Italiano Humo es un poquito similar pero yo diría que es la parte 2 de Blue de Chanel porque la diferencia que yo siento a Blue de Chanel es que esta huele esta tiene olor yo creo que es la Blue de Chanel parte 2 porque y me llega un poquito de Chanel pero también la olor a piel bien elegante bien rico no sé cómo explicarles a ustedes tienen que tenerla en su colección caballeros he visto a estos youtubers que dicen que que es copia de Tom Ford Tuscan Leather la verdad la verdad siendo sincero no sé porque obviamente no tengo la de Tuscan Leather a lo mejor en el futuro si la tenga y ya las puedo comprar pero no la tengo no les puedo decir que sí o no me tienen que disculpar les debo una cuando vas a una cita y estás en un poquito de lado te pones tu chaqueta de piel a mí me gusta cómo huele especialmente lo que es la piel italiana ¿no? me gusta cómo huele y siento que como que me eleva un poquito mi estilo ¿no? y obviamente si vas con una dama hermosa pues se te quedan viendo pues es un nivel como un nivel más de elegante es lo que yo siento cuando uso mi chaqueta de piel no sé cómo explicarles huele huele como huele como a violetas como a flores un ramo de flores pero no no sé cómo explicarles un poquito floral pero bien elegante bien masculino es muy distinta a esta a todas las que tengo eso sí les puedo decir entonces esta caballeros huele bien fresca un poquito dulce muy masculina y elegante a mí sí me gustó la primera semana que la usé y estaba recibiendo comentarios todos los días pero fíjense que sí me gustó yo sí la usaría todos los días en mi opinión es muy versátil es para el trabajo para la escuela para la oficina para citas durante el día cuando van a salir por un cafecito me gusta para citas en la tarde en la noche todo depende se me asegura que es bien versátil yo diría que para todo el año y si vale la pena tenerla en tu colección por el precio que está hasta ahorita tienes que comprar la caballero lo que sí noté es que me tuve que echar como 5 a 6 sprays para que proyecte como 4 horas porque la primera semana me eché 3 sprays y proyectó como 2 horas y ya después ahí estaba cerca la piel pero si me eché 5 a 6 la distancia a 4 o 5 pies la gente me decía uuuh que estás usando llegaba yo y llegaba el italiano despegaba uuuh que estás usando es lo único que noté esta que no proyecta tanto hubieron muchas damas del trabajo que me preguntaron que estás usando y que no sé qué y no sé cuándo y yo les dije pues los caballeros no dicen esas cosas son secreto caballeros si a ustedes les gustaría comprar esta fragancia ahí les voy a dejar el link para que ustedes las puedan comprar a través de la internet caballeros dale like comparte este video y los veo para el próximo video caballeros